Se dictará cátedras de patinaje en Paraguay. La multicampeona mundial de patinaje, la italiana Tanja Romano, está en nuestro país para dictar cátedras a técnicos y atletas. Tras su llegada, la Confederación Paraguaya de Patinaje realizó una conferencia de prensa. La conferencia estuvo encabezada por la presidente de la Confederación Paraguaya de Patinaje, Olga Bulerov de Arbo. El licenciado Cándido Arguello, en representación de la Secretaría Nacional de Deportes, y Camilo Pérez Moreira, presidente del Comité Olímpico Paraguayo. La primera jornada del seminario será en el Polideportivo del Partido Únase, ubicado en San Lorenzo, de 15 a 21 horas. Al día siguiente, miércoles 21, se realiza la segunda y última jornada de 9 a 21 horas. La presencia de la excampeona mundial es gracias al aporte de la Secretaría Nacional de Deportes. Sin sorpresas, se inició el Top Profesional de Básquetbol en la Secretaría Nacional de Deportes. El inicio del Top Profesional de Básquetbol Masculino de Primera se realizó en el Polideportivo de la Secretaría Nacional de Deportes, con las victorias de Sol de América y Libertad. Sol venció fácil al Deportivo San José, 103 a 43, mientras que Libertad tuvo que sudar para batir 80 a 71 al Félix Pérez Cardoso. La segunda fecha será el jueves, en la Secretaría Nacional de Deportes, a las 18.45 Libertad vs. San José, y luego a las 20.45 Sol de América vs. Félix Pérez Cardoso. Ajedrecistas ya se inscriben para el Torneo Mayor de la Federación Paraguaya de Ajedrez. La Federación Paraguaya de Ajedrez comenzó a recibir las inscripciones para el Torneo Mayor de Ajedrez, que se jugará a partir del 23 del corriente mes hasta el 9 de octubre. Las partidas, en su mayoría, se jugarán en el Club Centenario. El torneo, en mención, clasificará al equipo olímpico absoluto, que representará a nuestro país en Turquía el siguiente año. Podrán participar del mencionado torneo jugadores con título de maestro de la Federación Paraguaya de Ajedrez o superior, maestros nacionales, el maestro honorario de la Federación Paraguaya de Ajedrez, Leonardo Lipinix, los 10 primeros ubicados en el clasificatorio de Asunción, los 3 primeros colocados en el clasificatorio de Ciudad del Este y los 6 jugadores mejor posicionados en el Torneo Mayor Copa Consulmática. En caso de que no se presente un jugador clasificado, ya sea en el clasificatorio de Ciudad del Este o del preclasificatorio de Asunción, tiene derecho a jugar el primer jugador no clasificado del mismo torneo y así sucesivamente. Gracias por ver el video.